¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el Individual en el que sospecho que será el último capítulo porque vamos a enfrentarnos a Kala derrotarla y creo que pasarnos el juego sospecho Antes quería echar un último vistazo a todos nuestros compañeros con sus trajes guays algunos relativamente horteras en general cantidad de amigos hemos hecho por el camino con algunos apenas hemos hablado y sinceramente sus historias nos han dado bastante igual pero en general son todos relativamente simpáticos llegan a caer bastante bien El asesino da un poco de repeluz sinceramente luego tiene la historia de que se retiró de asesino por amor o al menos por un calentón y luego siguiesen de asesino pero sin trabajar para su familia creo que eso no es un arco de redención de verdad bueno general sinceramente me habría gustado más interacción entre ellos creo que Razmi es quien más interacción ha tenido en general con sobre todo con cadira y demás bueno vamos a ir hasta voy a pasar por la torre de la sabiduría que es lo más cercano siempre me equivoco de botón iremos hasta la cima del monte Sumeru donde está Kala nos vemos ahí y haremos una cosa antes pero esto será arriba bueno aquí estamos y creo que antes de irnos creo que sería buena idea tener un último diálogo con todos nuestros compañeros por aquello de ver la última línea de diálogo tras las misiones creo que alguna ya hemos visto pero bueno la miramos igual esta señora no tenía misión simplemente está aquí para que me enfrente con Kala pero ¿a qué ladras? somos nosotros ladra echo de menos a estos dos no hacía falta que se fueran se podían quedar Asna ven a ver esto he encontrado esa cosa que te comentaba antes claro voy a ¡ah! ¿qué es eso? no lo sé estaba por ahí tirado ¿en mi cabeza? bueno sí te iba a preguntar cómo podríamos llamarlo no le pongas nombre quiero que lo saques de aquí ¿pero el qué? yo quiero ver lo que es bueno pues nada ¡espechín logo! encerró nada ¡llámalo! ¿qué haces? pruebo momentos nuevos en mi cabeza es en mi cabeza más bien ¿lo pillas? ¿pillas mi chistaco? silencio grillos esto me está matando pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿qué pasa Jinseng? bueno a ver jinetanaga mola pero creo que prefiero los jinetes de otra estación ¿como el otoño? sí el otoño como lo sabido ok ¡na, tío! ¿eh? ¿qué? estoy despierto estoy tan atento como siempre ¿vale? esto cambia a... no es el diálogo final bueno si me tienen que matar que me maten del todo y ya está voy a recuperarle la vida así ¿eh, Zorani? ¿cómo es posible que nunca hayas tenido hijo de Ashna? ay, lo siento no tendría que haber preguntado wow como un pedazo de diálogo coneja Ashna, tío en serio a ver si nos vamos pronto de aquí ha hecho de menos el mar y el cielo pues vale pues no ¿nada más? ok me habría gustado que avanzara un poco la historia entre estas dos en general el shipping es poderoso y más considerado que uno tiene un barco ¿habéis pillado? ¿lo pilláis? ¿mi chistaco? eh, aís no lo pillaría antes de poder pensar en una vida familiar tenemos que derrotar a Cala vaya, molos un montón ya ah, es cierto ok ¿saben qué estás pensando? ¿en que me lanzas demasiado pequeña? ¿llevo tiempo ahorrando para comprar una más grande? no he estado pensando en eso para nada esta por ejemplo ya lo hemos hecho hace mucho tiempo ¡eh, alto! es muy flexible ten muy clarito que el urumi no es un juguete ¿cuánto puede doblarse antes de romperse? descubramos descubramoslo ¡no toquéis eso! no toquéis eso la voz va para arriba y para abajo me había fijado o sea, me había fijado que estaba hasta aquí pero el trozaco de carne y el fuego y tal me recuerda a la escena de los gatos cocineros del Monster Hunter World me alegro un montón poder ver más mundo ¿acaso tú nunca has disfrutado de la emoción de robar algo a Xena? ni siquiera algo pequeñito una vez cogí un pedazo de pan extra cuando mi padre no estaba mirando eso mola supongo me sentí tan mal que le hice una barra de pan entera cada día durante un mes hasta que acabo hasta las narices de tanto pan claro ahora resulta que Xena es súper buena persona y nunca ha tenido problemas de moralidad claro claro eso nunca ha ocurrido sois todas tan fuertes no veas como a un penoís das asco si ahí nos somos amigas pues claro que sí es que ahora me has dicho que no razmi chevata coseca ok oye Leilani ¿cómo es la vida en el lugar del que provienes? es un sitio genial nuestra isla es pequeña pero tenemos bastante comida para todos y no tenemos ni que comerciar con otras islas suena bien es lo mejor vayamos de visita algún día ok cadira perdón es difícil silbar con la boca tapada ¿qué es eso? es una melodía de mi hogar me ayuda a calmarme pero como ya sabes creo que no te sigo quieres saber cómo lo haces para silbar sin labios que tengo labios leches los labios no son el problema el problema es que tienes la boca tapada entonces el aire no sale cómo silbas el aire no sale de tu entrenadora aquí dentro hay un espacio no entrenadora aquí dentro hay un espacio suficiente para que hagamos todo el ejercicio que necesitamos podrías hacernos un gimnasio no sé hacer esas cosas rayos a este paso nunca llegaremos a los regionales oye oye Kushi como eres tan amiga de los animales yo también quiero tan solo tienes que mostrarte abierta a ellos ya soy abierta me muero para creciarlos me parece que perciben el aire de desesperación que transmites ¿el aire? no sé si eso se puede controlar Apalusa no Percherón puede confiar el Noriker ¿de qué estás hablando? estaba pensando en qué tipo en qué tipo de caballo era mi favorito por favor podéis tener alguna frase emotiva o algo yo esperaba frases de amistad y estas cosas y solo me encontraba a Razmi troleando a todo el mundo y el resto siendo random que te cagas bueno no da igual venga al asalto estoy lista acabemos con esto de una vez por todas vamos allá aunque tengo que resolver un par de soldos ¿no? tengo que ¿qué? los plataformeos están tras la veste ¡eh! 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 bueno pues si me preocupaba perder vida haciendo la ruleta pues ya no me preocupa ¡Kala! ¡estoy aquí! ¡ya te veo ya! también parece que has aumentado un poco tu poder pero todo eso da igual eres parte de mí es inevitable que vuelvas a unirte a mi ser no recuerdo qué voz tenía no la haré yo soy yo ¡opá! ¿qué es eso? ¿qué es esto? Razmín la voz del pueblo no lo toques es parte de Kala ah pero ¿no quieres comprobar para qué sirve? ¿Kala? algo ha pasado ¡wow! está disponiendo a prueba mi paciencia basta con que pestañeéis para no volver a ver la luz la voz va cambiando es una diosa no pasa nada inténtalo ya casi tienes el tamaño adecuado creo que te devolveré a tu sitio no tienes los dos ojos yo creo hablas mucho pero sigo aquí ¡ah! el tercer ojo no podrás esconderte de mí en ningún rincón de este mundo yo lo creé y yo puedo destruirlo deja que te coma o el mundo será destruido contigo dentro ¡wow! ¡wow! ¡primer plano! ¡qué guay! tengo que darle ¿qué guay? a ver vale es que estoy haciendo esta mierda pero, tío ¡ah! ¡au! ¡aw! ¡ah! ¿cómo se defendía a uno? no vale voy a mirarlo porque no estoy en combate no sé cómo se bloquea pues esto ¡we! se me ha comido ¿qué ha pasado? Ah, que le tengo que pegar Ups Creo que he perdido He perdido Vale, he bloqueado Vale, tengo que bloquear en el momento justo No tengo vida No tengo No, es que no Vale, pues que me coma más veces Porque ahora Venga, venga, venga Vale, había visto el 18 Oh, no, porque estoy No Porque estoy con Ah, espera, ¿puedo cambiar? Ah, yes ¿A quién pongo? ¿A quién ponemos? Para el combate final Que tiene más nivel El perro Claro, por supuesto ¿A Pau Jai también? Bueno, da igual Voy a usar el sí porque puedo Ay, me ha pegado No Au Au No sé, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que Esperar a que se me quiera comer ¿O qué? Me lo voy a poner aquí Qué pesadilla Qué pesadilla Fuego Destinción Tengo que hacer esto 15 veces Voy a ir haciendo Hasta que Asumo que en algún momento Cambiaremos de fase O algo por el estilo Porque esto va a ser un peñazo Venga Venga Asumo que tendrá Al menos dos o tres fases Ya está ¿Hemos ganado? No, al revés Su poder está aumentando Este es mi mundo Puedo ser encerrada Puedo sufrir daños Pero nunca podré ser derrotada Tenemos que irnos a un lugar seguro No podrás esconderte de mí En ningún rincón de este mundo Yo lo creé Y yo puedo destruir Esto no es lo de... ¿Qué ha sido eso? No sé Es como si Lo hubiese reiniciado todo Así que es cierto No hay ningún rincón seguro En este mundo Pero mi reino interior Es otro mundo diferente Deja que te coma O el mundo será destruido Contigo dentro Oh no Bueno, al menos Al menos son 13 barras En vez de 18 Au Tengo que meterme en mi reino interior ¿Puedo? ¿Méteme? No Vale, aquí estamos de nuevo La, 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 la Mundo interior ¿Qué ha pasado? ¿Qué sigue eso? Dice la verdad Volverá una y otra vez Creo que sé lo que tengo que hacer Si no puedo derrotarla desde fuera Tendré que hacerlo desde dentro Voy a dejar que me coma Aunque Eso implique no volver a veros nunca ¿Qué? Chicos Esta última batalla Tengo que afrontarla ¿Qué? No puedo poneros a todos en peligro Gracias por todo lo que habéis hecho por mí Ah Este es el último diálogo Vale Ok No sé qué está pasando exactamente Pero parece que Ashna va a hacer algo ¿Para qué hemos reunido todo este ejército? Para hacer un combate Y luego no volver a usarlo Bueno, da igual Torani Ashna Luxao Eres mi preciosa pequeña Y no soporto la idea de que te vayas Ah Pero Sabes que tengo que hacerlo Lo sé mejor que nadie Pero Vayas donde vayas Hagas lo que hagas Te conviertas en lo que te conviertas Que sepas que te encontraré Y te ayudaré Te encontraré aunque me lleve mil años conseguirlo Qué maja eres, Torani Es que me importas mucho No tuve madre, Torani Pero creo que tú serías una madre estupenda Ay, Luxao ¿Qué vas a hacer que se me derrita el corazón? Ven aquí Deja que te dé un buen abrazo Ah Zorani No puedo respirar Mi pequeño y mi adorable bebé Cuídate, cielo Tú también, Zorani Gracias por todo Ah 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 Eh 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 Zorani De hecho ¿Qué pasa con ellos? Se están en mi cabeza ¿Dónde vuelven a aparecer? Van a aparecer delante de Cala Que se los va a ir comiendo de uno en uno Que van a ser como pistachos Ay, Dios Bueno, Palurda Yo no pienso despedirme Eso no es algo que vaya con los piratas, eh Como mínimo no va conmigo Como mínimo no va conmigo Hemos recorrido juntos este ancho mundo Y hemos ido a sitios a los que nunca hubiera pensado que iría Gracias a ti Ah, yo apenas pasaba por allí Eres joven Fuerte Me alegro de verte tenido en mi tripulación Ha sido un placer Y gracias por unirte tú también a la mía Supongo que sí que me uní a tu tripulación En fin, ha sido un placer ayudarte Nunca pensé que diría algo así Y bueno Antes de que te vayas ¿Podrías hablar de la mía, Zorani? Perde ¿Qué? ¿Por qué? Casi no estabas ya muy unidas Subazla, ¿vale? Bueno, si eso te hace feliz ¡Ay, tanto que sí! Eh Zorani Si puedes oírme Enróllate con Baudsai Que seguro que mola Seguro que te gusta O yo qué sé, por probar Ashna, ¿de verdad esto es el final? Eso parece, sí Había tantas cosas que quería que haciésemos juntas Pero me alegro haber podido recorrer el mundo junto a ti Puedo que no zarango ¡Meginete nada! Nunca lo hubiese podido hacer sin tu ayuda No sé yo qué decirte Eres muy fuerte ¡Ay, mierda! ¡Que no me voy a poder curar! ¡Hala! Supongo que eso me habrá pegado algo de ti De eso nada Tú tienes tu propia fortaleza ¿Quién curó todas nuestras heridas En infinidad de ocasiones? ¿Quién me traía de vuelta Entre los muertes Con sus lirios resucitadores? Supongo que yo ¡Correcto! Y no lo olvides La botánica es cosa de gente fuerte Tienes roción Gracias, Ashna Honey también te ha dado las gracias Ha sido divertido, Jinseng Lo mismo te digo, Honey Adiós, Mickey Mouse Nos veremos en el Kingdom Hearts Ashna, amigo mío Has hecho mucho por mí Me ayudaste a encontrar a Hussam Y ahora tengo una nueva familia a la que cuidar Mi hermano, Elaine, la pequeña Cadira He ido muy rápido, perdón Me alegro de que hayas encontrado a los tuyos Eso significa que puedes volver a tener una familia Estoy un poco celosa Ven a visitarnos cuando todo esté acabado Voy a echarte de menos Incluso tus burlas ¡Ja! Tempo seguro que si te visito Vas a tener burlas para aburrir Sé que puedes arreglar todo esto Sé que lo harás por todos nosotros Me esforzaré en ello, Cadira Gracias por tu ayuda Cadira, que te he dicho que me voy a morir o algo Que me voy a sacrificar Que me vais a ver en mil años Yo qué sé Este, claro, este diálogo Tendría que ser distinto Si no hubiera hecho su misión Porque ha comentado el tema de su hermano y demás Tengo curiosidad por saber cómo serían sus Igual ni siquiera aparecen Igual ni siquiera están aquí Si no cumplo sus misiones O igual tienen una frase de ¡Ey Ashna! ¿Qué tal? Nos vemos, eh Hasta luego Cocodril ¡No, Ashna! ¡No puedes irte! Pero tengo que hacerlo ¡No! ¿Por qué? Porque hay que vencer a Gala ¡Qué tontería! Sí, es una tontería Y en vez de eso No podemos ir a pasarlo bien Sí, esto Es decir, no, no, no puedo Tengo que hacerlo Esta chica es una mala influencia Bueno, pues que sepas que si no vuelves Me voy a enfadar un montón contigo Más te vale ganar Me esforzaré al máximo Aquí podrás idiota Siempre unido ¡Sí! ¡Sí! ¡Idiotas forever! Ha sido la caña, entrenadora Manda, sacala De una patada la semana que viene Lo intentaré ¿Puedes conseguirlo, entrenadora? ¡Hala! ¡Queremos sentirse! ¡Vamos! ¡Estoy hoy en S.F.A.C.S! Y si alguna vez nos volvemos a ver Siempre habrá en sitio para ti ¡Nuestra! ¡Hala, chicas! Yo quiero formar parte del equipo Igual es buena idea Que lo metáis ahí en el equipo Bueno, ya sois la entrenadora ¡Dale, Nuna! Entras en el equipo ¡VIVA! ¡Es que me va a dar ataque de risa! ¡Es que estamos hablando de repente! ¡Hala! Desaparece De la existencia de Ashna Y vuelve al mundo normal Bueno, voy a hablar con los dos aztecas ¡Hala! ¡He vuelto! ¡He trascendido las leyes! De la realidad No sé qué leyes estamos trascendiendo aquí Porque claramente algo estamos haciendo ¿Hay gente aquí? Sí, bueno, ya que estoy Así que es la hora del gran estreno, ¿eh? Eso parece Todo el mundo te está animando, ¿sabes? ¡Cuánto público! Lo cierto es que intimide todo Esa es la mejor sensación del mundo Y ahora ¡Ve a patear a Kala! Pues venga ¡Cara! ¡Cara! Esta frase es muy genérica ¿No ha dicho nada? Ah, lo del estreno Quizá Sí Si no hubiéramos hecho su misión No habría hablado del estreno Entiendo, entiendo, entiendo Me parece O sea, antes lo he dicho en coña Pero Ha habido un O sea, una pelea contra Kala Que ha sido bastante ¡Meh! Y... Y ahora se van todos Es que... No sé Se me hace un poco raro De estar despidiendo a todo el mundo Justo empezar Bueno, no sé Espero que Queden solo un par de fases O algo por el estilo Va a ser más largo que eso, ¿verdad? Ahí es Bueno, jovencita Parece que nuestras sendas se separan Ha llegado la hora Gracias por tu ayuda, viejo Debería ser yo quien te desea las gracias Esta es mi voz, sí Puesto que me has dado a vuelta A dar un propósito en la vida Ha sido una gozada No recuerdo qué más he dicho Ha sido un placer tenerte con nosotros Cuídate mucho Lo mismo digo Y ahora Métete entre cejas Deja de esa Kala Que no soy una bala Hola, entrenador ¿Te apetece entrar en un...? ¿No? ¿Qué? Ah Démosle un poco de caña a esos músculos Eh... Bueno, al menos lo intenté Cuídate Sí, gracias ¿Es posible que este hombre tuviera alguna misión? Tenía que hacer algo Yo sé Cada vez que hablaba con él Era como Tienes que entrar a alguien Es algo que me interesa Así que No sé Igual... Eh... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Concita! Tu mayor desafío se cierne ante ti No sé Por eso mismo me estoy despidiendo de todo el mundo Así, con calma y tranquilidad No te envasaron desconocido Puesto que puede ser tu fortaleza La voluntad de la gente te acompaña ¿Cómo lo sabes? Un jinete sabe esas cosas Bueno Gracias por tu ayuda Eres un tipo raro Eres la jinete más pura que he conocido Tu fortaleza Y tu habilidad No tienen parangón ¿Cuánto nos conocimos? Te confundí con una ciudadana normal y corriente Pero ahora veo el auténtico brillo de los jinetes en tus ojos ¿Gracias? ¡Sí, gracias! Y sigue cabalgando, valerosa guerrera Y con esto... ¡Me voy! ¡Ehm, cabalgando! Esto es un Kamen Rider Suele ir con moto Bueno, ahí va ¿Señora? Gracias de nuevo por ayudarnos ¡Ay, pero se ha sido un placer! Ha sido un placer tenerte con nosotros Cuídate mucho Tú también, querida ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada Se despiden en Pixels Sí, la verdad es que No había caído Empezar a despedirme Pero... Voy a perder los jinx Uy, vale Ay, no pasa nada, Alanshi Eres un buen perro Kushi y CB se quedarán contigo Y cuidarán de ti Pero tú también tienes que cuidar de ellos ¿Vale? Qué buenos son los perretes Dogs are good, efectivamente Pero no le he... Ay, no le he acariciado lo bastante Claro, es que apenas he usado sus ataques especiales Y estas cosas ¡Ashna! No se me dan bien las despedidas Ah, lo siento, Kushi No pasa nada A ver Pensaba que mi destino era ser protectora de Lan Pero... Tú me ayudaste a proteger el mundo entero Bueno, que aún no lo hemos conseguido ¿Puedo fracasar? Ashna, por favor No fracasarás Te he visto superar muchas cosas Y te he visto mejorar en muchos aspectos Eres muy amable al decir eso Pero nada hubiese sido posible sin ti Puedes venir de visita al Tom cuando quieras Daré más amigos animales para que los conozcas ¿En serio? Gracias, los animales me dan un montón Me alegro un montón haber podido ser tu amiga Ay, qué vergüenza me da decir estas cosas Yo también me alegro, Kushi Al mundo le irá muy bien contigo como su protectora Esférzate al máximo Por supuesto Y... Gracias, Ashna Sí, le están poniendo mucho más sentimiento que yo, pero... Ay, Ashna Menudo viejecito hemos tenido, eh Mad Mercer Ya, nos conocimos en la cárcel Bueno, esa es una forma tan, tanto extraña de decirlo Pero fue así ¿Estabas preparada para salir de allí y demostrar lo bueno luchador que eras? Bueno, supongo que sí, que es posible que dijese algo así Qué vergüenza, ¿no? Sobre todo ahora que no dejas de holgar en la vida Bueno, me alegro haberte sacado de allí Has sido un buen amigo, menos cuando no lo eras Sé que me hice el tipo duro Pero lo cierto es que me da mucha pena que te vayas Gracias por confiar en mí Y por creer en mí Incluso en esas veces en las que yo no creí en ti Somos amigos, ¿de ver? Pase lo que pase, los amigos se cubren las espadas unos a otros Nos volveremos a ver, pequeña Supongo que ya lo veremos Ah, Ashna ¿Sí? Te has ganado el respeto del gran Zolo Y no es algo que se consiga así como así No nos deshondres ahora perdiendo contra Kala Vale, me esforzaré al máximo Adiós, Ashna Adiós, Matt Mercer Este me ha afectado más No voy a volver a oír a Mercer hablar Bueno, sí, porque tengo un montón de vídeos de Critical Role por ver Y este hombre ha hecho un montón de videojuegos que si me da por ahí podré Escuchar ¿Vienes a verme? Porque necesitas que te guíe No, quiero que salgas de mi cabeza Sin problemas, te he preparado Pues vale He hecho cuanto he podido hacer por ti Que te beben, Ashna Gracias de nuevo por ayudarnos Venga, pa' casa Sí, no creo que me pierda de aquí a Kala, sinceramente Pero hacía tanto que no usaba esto que no me acuerdo ni como Bueno, Ashna Has sido rara, pero memorable Tú lo has dicho Pero ahora somos amiga, ¿verdad? Ah, por supuesto Pero estoy un poco decepcionada, ¿sabes? ¿Ana? ¿Por qué? No sé, siempre pensé que habría un botín bien gordo aquí No puedes robar Ah, sí, sí que puedo, sí Vale, pues no deberías Pues creo que no estamos muy de acuerdo en ese punto Nos vemos en el próximo ciclo, amiga Cuídate, campán No robes nada cuando no esté Lo tomaré como una simple sugerencia Mala persona Ay, Ashna ¿De verdad te tienes que ir? Sí ¿No tienes miedo? Sí Me estoy poniendo el mismo voz Ojalá no tuvieras que irte Ten mucho cuidado Ah, que sepas que estoy preparando un gran festín para cuando regreses Así que más te vale volver con mucha hambre Pondré todos tus platos favoritos en una mesa gigante Y todo el mundo estará invitado Es lo único que se me ocurre para ayudar Vaya, eso sería genial, Leilani Pero... Estás bien Es solo que... Ahora tengo hambre Lo siento Ahora tendré que vencer a Kala mientras pienso en Pepec También he aprendido a hacer un buen cuco Así que no te queda de otra que regresar Mi pobre estómago vacío Otra cosa que me arrepiento es no haber dejado la misión de Leilani para el final Porque me habría gustado mucho ver la mesa de cena Con todos los personajes O sea, a mí me habría encantado Y me sabe fatal no haber podido hacerlo Es una persona extraña, Esna ¿Qué? Ay, no lo digo en el mal sentido Es solo que estás intentado salvar al mundo ahí fuera Y aún así, tienes tiempo para ayudar a una viajera a arreglar su laud Ay, aquello, si no fue nada Para mí ahí fue muchísimo Algún día lograré transmitir esa compasión en una canción Y cantaré tus alabanzas hasta el fin de los tiempos Qué maja eres, Sarra, Sarra, Sarra Pero no necesito algo así, de verdad Déjame pensar Algo en plan Ok No hemos hablado mucho realmente Pero me alegra haber causado una impresión Oye, Asna Oye, Asna Les enseñaste a mis hijos lo que significa ser una auténtica guerrera Nos ayudaste a asegurar el futuro de mi reino Ah, yo no hice nada de eso Hiciste eso y mucho más Eres la guerrera más valorosa que he conocido Ha sido todo un honor Bueno, el sentimiento es mutuo Cuídate mucho, Phoebe Ven a visitar a mis pequeños cuando hayas vencido a Kala Quiero ver qué nuevos trucos has aprendido Prato hecho Y todo está todo muy bonito Bueno, Asna Este viaje ha sido una locura para todos Y pensar que el destino del mundo recae sobre tus hombros Sin presión, ¿eh? Ojalá pudieras ocupar tu lugar Un caballero Shaiak no sea Milán ante ningún conflicto Bueno, agradezco la extensión, pero... No sé Esta es una batalla entre dioses Un mortal como yo no pinta nada allí en medio Pero, que sepas que pase lo que pase Tu historia se contará entre varias generaciones Me aseguraré de que así sea Y un caballero Shaiak siempre cumple sus promesas Gracias, Tungar Gracias, Tungar Cuídate Es que no ha llegado a hablar hasta este momento Hay varios personajes que no tenían voz Hasta llegar a este punto Ya supongo que si a los dobladores les pagas por frase Cuando menos hablen, más barato te sale No, pero me gusta que hayan cogido Espero que hayan cogido a actores de doblaje ¿Intépretes de doblaje? Creo que había un término... Creo que... Dobladores creo que no los gustaba Creo que actores de doblaje sí No lo tengo muy claro ahora Sí, no estoy usando el término correcto Lo siento Pero... Eso Espero que hayan cogido a... Actores de doblaje de la... ¡Eh! ¡Mierda! Sé que... Sé que... Sé que debería haber mirado términos Antes de empezar a hablar Que hayan cogido a los dobladores que toca A los actores de doblaje Voy a seguir antes de que meta más la pata Mi queridísima Esna No lo digas, por favor Hasta adelante Bueno, Esna Ha sido un placer ser testigo De cómo arreglabas este mundo Y conseguías que mi trabajo fuese irrelevante Ha sido un placer Ahora A ver si puedes decirles algo A tus compatriotas Para ver si así llegamos a conocernos un poco mejor Mejor No lo haré Qué hueso tan duro de roer Adiós, Ren Muérete Hasta más, güey Hombre, claro No, Radmi se queda fin No, Radmi está aquí porque tiene que ser la última Es que Radmi Es la última, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Han desaparecido todas Ah, Radmi, has estado conmigo desde el principio hasta el final Sí, de hecho Creo que siempre he cambiado a los otros, Radmi Creo que la cambié una vez cuando me enfrenté a alguien Que absorbía fuego Pero bueno, dejé de hacerlo Desde el principio hasta el final Mi primer compañera Y la última en despedirse Es que principio final, colega Sí, señor Viva Radmi ¿Razmi? ¿Razmi? Ahora mismo no puedo hablar contigo Pero tenemos que despedirnos al menos No, no quiero Pero no tengo alternativa A ver, este mundo me da igual Nunca me importó Estaba yo ahí a mi rollo cuando llegas tú y me arrastras con tus tonterías Lo siento Lo que quiero decir es que No, no me dejes atrás No me gustan a nadie más Nunca me gustó ningún ser humano Pero tú sí me gustas Por mucho que deteste pensar eso Pero quieres abandonarme Yo ni siquiera sé qué quiero decir con eso de que me gustas Me da vergüenza hablar de esto Creo que prefiero prenderte fuego Lo siento No lo entiendes Tú también me gustas, Radmi Me alegro de que seamos amigas Eso no hace más que empeorar las cosas Venga, lárgate Me da igual Me alegro de haberte conocido, Radmi ¡Márchate! Sé de sobra que no vas a volver Aunque puede que tu alma así regrese De ser así, la encontraré Y la encerraré Así no podrás volver a escaparte Esa es la vieja Radmi Radmi y Zorani Radmi y Zorani Creo que han sido Las que más Me han gustado de despedidas La de Radmi la que más La de Radmi es... A ver, si hubiera sabido que estaba esto Habría dejado un capítulo más Pero no Este va a ser el capítulo final El capítulo de despedidas Y el de Kala Porque no quiero un capítulo solo de pelea Eso no va a ser interesante Allá vamos Una ofensa férrea es la base De toda estrategia de combate Que se precie, precie, precie Esto es entrenamiento Entiendo Estoy lista Ashna Eres fuerte Eres la mejor alumna Que se puede desear Y la mejor hija Sé que he sido duro contigo Sé que no has sido El padre más cariñoso del mundo No puedo volver Quiero contártelo todo Sé que tendría que haberlo hecho Desde un primer momento 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 Pero no te preocupes Ashna La muerte no es el final 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 Gracias papá No, no, no No puedo venirme abajo ahora No puedo retroceder Cometido errores Pero hay gente que confía en mí Gente a la que le importo Tengo que meter dentro Canasta Vale, estamos solas Voy a por ti Cala Hachazo en la cara No ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Voy a fusionarme contigo Opa Ah, por fin Lo has entendido ¿She-Hot? No No Eres tú quien no lo entiendo Te entiende Hago esto para destruirte Mi poder acabará contigo Desde el interior ¿Por qué tienes que interferir? Este mundo es mi mayor fracaso Guay De ser así Es un fracaso muy hermoso Y no pienso permitir Que lo destruyas Como osas Como osas Au ¿Cómo se defiende a uno? Hemos dicho Así Debo alcanzar La perfección No sobrevivirás Ni aunque formes parte De mí Hablo muy lento ¿Qué tensa? Au ¿Qué? Au Vale Au 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 ¿Qué tengo que hacer? Au 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 Wow Ais Creo que voy a morir Au Pues un poco Bueno pues nada Au No lo sé ¿Qué tengo que hacer? Au Bueno pues nada Perdón Bueno pues nada No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Bárrame ¿Qué tengo que hacer? No lo sé No lo sé ¿Qué tengo que hacer? No lo sé ¡Au! Vale, me tengo que alejar. Vale, esto... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Señora, eso está muy pesado. ¡Au! Ese me ha hecho mucho daño. ¡Aaah! ¡Ah, mierda! Vale, pues no. ¿Qué hago con ese ojo? Oye, que tiene 108 barras de vida. 108, hijos de... ¡Au! Vale, a ver. Mierda, ¿cómo era? Que no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era para... ¡Ah, que no tengo poderes! ¡Ah, me da igual! Es que no sé qué hacer con eso. ¡Au! Vale, parece que siento lo mismo. ¿Y qué hago con esto? ¡Ah, vale! Tengo que darle mejor. Ah, mira, se ha perdido un montón de barras de vida, por algún motivo. ¿Pero a ti qué te pasa? Este mundo es efectuoso. Debo volver a crearlo desde cero. Señora, que esto no es el Sims. No, voy a poner fin al ciclo, tal y como quería mi padre. Ni siquiera era tu padre. ¡Tú no tienes padre! Oiga, señora. Te equivocas. Puede que no fuésemos consanguíneos, pero era mi padre. Sí me gusta. Su manera se preocupaba por mí. La adopción es una opción. Son los defectos los que nos hacen humanos. No eres humana. No somos humanas. Estamos por encima de la humanidad. Me han criado los humanos. He vivido entre los humanos. No supe que era algo más hasta hace poco. Ser humano es algo maravilloso. ¡No! Los humanos son básicos, vulgares, imperfectos. Yo lo crearé todo de nuevo. No sobrevivirás a esto. Esto es un checkpoint. No tengo que volver a empezar, ¿no? Si me matan. Sí, lo haré. Alguien importante me ha enseñado cómo hacerlo. Activando defensa floreciente. ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Wow! ¡Qué horror! ¿Quién ha pensado esto? ¡Qué mala idea! Desde el principio ¡cada vez! Vale... Ha costado un poquito. ¿Qué? ¿Tengo que hacer algo? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué...? ¿Qué está pasando? Vale, hemos pasado a la siguiente fase. ¿Qué está pasando? ¡Ey! ¡Nuuuuuuu! ¡Atrás! Oh, entiendo. Esa voz en mi cabeza. De algún modo sabía que eras tú. Se haría que intentabas hacerme dudar de mí misma. Pero esas eran tus propias dudas, ¿verdad? Estabas enfadada contigo mismo por haber reiniciado el mundo tantas veces y seguir sin ser capaz de crear lo que deseabas. No eres digna de ver mis dudas. Discrepo. Justo que también son las mías. ¿Ahora ves por qué el mundo ha de ser perfecto? No. Son mis dudas porque no soy perfecta. Y tú tampoco. ¿Acaso no son más interesantes los seres imperfectos? Fíjate en toda la gente que me ayudó a llegar hasta aquí. Esa misma gente que no ha dejado de sorprenderte. ¿Acaso eso no va más allá de la perfección? ¡Pero les he fallado! ¡Me he fallado a mí misma! ¡Y le he fallado a este mundo! ¡Fíjate en todo el dolor y sufrimiento que ha de afrontar la gente! Pero logran sobreponerse a todo eso. Se esfuerzan y superan juntos todas las adversidades para acabar creando algo maravilloso. En ocasiones, es la adversidad lo que les ayuda a hacer algo hermoso. Puede que en contadas ocasiones. Pero les he hecho sufrir y seguirán sufriendo hasta que yo ponga fin a esto. Y el único modo de hacerlo es con un nuevo mundo. ¿Cuántas veces has reiniciado el ciclo? He perdido la cuenta. ¿Y alguna vez ha llegado a estar cerca de la perfección? Supongo que no. Puede. Puede que podamos darle una oportunidad a ver qué pasa. No puedes cambiar tus errores, pero puedes aprender de ellos. Supongo que la verdadera iluminación no se puede alcanzar modificando lo que te es ajeno. La verdadera iluminación ha de nacer de tu interior. Sé que hasta ahora has afrontado esto sola. Por eso mismo estabas tan enfadada. Lo sé, porque yo también puedo sentirlo. Pero ya no estás sola, cara. Estoy aquí. Soy ese pedacito de ti que habías olvidado, pero que en el momento más oscuro regresa para recordarte que no estás sola. Aunque no haya nadie a tu lado, no estás sola. Yo estoy aquí. Soy parte de ti. Entonces, me fusionaré contigo, con una condición. Nos reencarnaremos juntas, y veremos qué nos depara este mundo. No haciéndolo perfecto desde fuera, sino esforzándonos al máximo desde dentro. Siempre hablas con mucha pasión de tus amigos. ¿Qué hay de ellos? No me entristece dejar atrás la vida que tuve. Fue maravillosa, y no podría haber pedido nada más. El siguiente será mejor. No tengo ninguna duda. Quiero ver qué le pasará al mundo que amo y a la gente que amo. Y a la gente que amo. Quiero ver el epílogo. ¿Tú no? Tengo que cortarme las uñas. Sí. Gracias. Joder que altáis. ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? Yo he llegado hasta aquí saltando. Pues se ha petado la caracola. ¿Y el castillo ese? ¿Dónde va a salir? ¿Y qué va a pasar con él? No se va a caer, ¿no? Porque a ver si lo liamos. A ver si vuelve a caer encima del anis, vuelve a cargar la campana. ¡Ah, qué bonito! ¡Mírales! ¡Mírales a todos! Bueno, a todos no, porque me faltan dibujos aquí. Me falta gente. ¿Por qué habrán elegido a estos concretamente? Ah. Entiendo. Creo que la mayoría de estos son secundarios. Todos estos son secundarios y los otros eran principales. Creo que me falta alguien. Ahí hay un espacio vacío. Igual debería haber alguien. Igual no. No lo sé. Dale. ¿Saldré de la flor? Salgo de la flor. En plan... ¿Quién era Momotaro que salía de un melocotón? ¡New Game Plus! No. ¡Qué guay! ¡Mírales a la ruina de la campana! Cushi Cebei. No me había acordado de los nombres, ¿verdad? No. No me había acordado de los nombres, ¿verdad? John Persona Kim. Ok. Siguiente imagen, por favor. Hello. ¡Rotmi! ¡Ah! ¡Tiene a Roti! ¡Tiene a Roti! ¡Tiene a Roti! ¡Me ha vuelto a casa! ¡Y se ha quitado la capucha! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué grave! Otro... 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 Otro Jonathan Persona Kim. ¿Quién es? Ah, debe ser el mismo. ¡Ah! ¡Bowzai! Oye, ¿por qué me...? No me dibujéis al camarero. No conozco al camarero. El camarero me da igual. ¡Bowzai con la cerveza! Esta no me acuerdo cómo se llama. Pero esos son sus dos... ¡Eso es el bebé! Creo que es el bebé que ha crecido. ¿Cómo se llama esta niña? Calabaza. ¡Ginseng! Ah, Angwu, Angwu. ¿Le has dado permiso para que te plante todo esto en la torre? Yo quería saber que había subiendo las escaleras de la torre. No me han dejado. ¡Látigo! ¡Látigo! Ha sido ahora enterrarle. ¿Cuánto lleva su cadáver pudriéndose en el desierto? Ah, dos de Jinseng. ¡Qué guay! ¡Kinetanaga, vuelve a la carga! Pero estaba de fondo la hermana de Jinseng... No, la hermana de... ...de... ...de Chica Calabaza. No me he fijado del todo. ¡Mira! ¡Ren! ¡Venga, adeo, eh! ¡No! ¡Mira! 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 A ver si reconozco algún otro nombre. ¡Sanriel! ¡Ah! Un monje... Uno de los soldados... ¡Ah! ¡Otra vez! una... ¿sabéis casado ya? ¿Les has convencido para que os caséis? Tiene que ser incómodo tener a tu hermano todo el día en la cabeza. Me parece a mí. Quería aprovechar los cléridos para comentar opiniones del juego y tal, pero si empiezo a comentar algo aparezco otra imagen y me olvidaré de lo que quería decir. Pero ahora estoy viendo que hay mucho crédito, así que igual podría aprovechar. Vamos a aprovechar. ¿Qué tal el juego? A ver, bien. El juego está bien. No se lo recomendaría a todo el mundo. Se están acabando los créditos, ya sabía yo. ¡Ah, Lanchi! ¡Con su hija! O la hija de el reencarnado. ¡Qué mono es! ¡Lanchi! Que el juego está muy bien. No se lo recomendaría de todo el mundo, principalmente porque peleas y plataformeo. Y eso no es del gusto de todo el mundo. Sinceramente, si no es del gusto, recomendaría que viera mi playthrough. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Zahra! 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 ¡Zahra es un nombre! Había uno de los monstruos. Han convencido... Bueno, a ver, todavía había monstruos entre los soldados de Rabanavar. Así que realmente, claramente, no son simplemente monstruos. Se de convencer para ser buenos. ¡La niña con la boca abierta! ¡Y el chaval del ojo raro! ¡Ay! Leilani... ¡Ay Dios! Leilani le ha robado el barco a Ozai. Le ha hecho un joint al barco. ¡Madre mía! ¿Y ahora aprovechando que estaba en el bar? ¡El chorro de agua! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Zorani, Zorani, Zorani! Nunca llegamos a usarla. ¡Kadira! ¡Es Kadira! ¡Es Kadira y tiene labios! Bueno, lo he dibujado, no se ven mucho, ¿no? ¡Pero tiene labios! ¡Ay! ¡Es mona! ¿Estaba convencido que iba a tener algún tipo de arco de... ¡Ahora me descubro y soy preciosa o algo por el estilo! Y me tapaba por motivos, pero no. No es que me importe especialmente, pero... Es uno de esos arcos típicos de anime que me tocan un poco la moral, pero por suerte no es lo que ha ocurrido. Ha sido bastante guay. ¡Hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya? ¿Habría estado guay que pusieran sus nombres debajo? Sigamos con el análisis. A ver, el plataformeo ha estado bien durante un rato. ¡Joder, macho! ¿Ese sabía yo? ¡Lo ha afeitao! ¡Lo ha afeitao! ¡Lo ha afeitao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta el chaval de fondo con la cara de... Esta gente está muy loca. Pero muy loca esta la gente. Y es verdad. Muy bien, campana ahí, ayudando a los niños a robar. Sí me gusta. El plataformeo ha tenido momentos divertidos. Y ha habido otros momentos que eran absurdamente frustrantes. Y no momentos donde pudiera dejarlo para más tarde, cuando tuviera el movimiento adecuado. Ha habido plataformeo del modo historia, del camino de historia, que ha habido momentos que eran... ¡Hostia, colegas! Lo he superado, pero he sudado, ¿eh? He sudado. Había algunos momentos... ¡Qué tela! Claro, a ver, también es que mi habilidad como jugón yo diría que está un poco por encima de la media, pero no súper por encima de la media. Un jugador que no está nada acostumbrado a estas cosas tiene que sufrir la vida en este plato enfermero. Y un jugador que está súper acostumbrado, gente que se ha pasado el Path of Pain del Hollow Knight, por ejemplo. O el de los bichos esos con estilo antiguo, Cuphead. Gente que haya jugado a estos juegos, supongo que lo habrán encontrado hasta fácil. O sea, es difícil encontrar un equilibrio a la hora de hacer esto. Pero bueno. Momentos muy frustrantes. En mi caso, además, era por el tema de que, como estaba grabando, sabía que eso era aburrido y al mismo tiempo me frustraba más. Porque en plan, hostia, esto lo voy a tener que cortar. O tengo que decir cosas, pero no puedo decir nada entretenido, porque estoy súper concentrado en el puñetero plataformeo. Pero bueno, en general, no es... Ha habido momentos chungos, pero todo ha sido superable. Yo habría dejado para el final el de Razmi. Para mí el de Razmi era el más bonito. Bueno, reencarnación. Ah, el pelo. Hola, Ashnakala. ¿Kalashna? Es Kalashna. Hola, Ashnakala. Guardar. El último OM del juego. Venga, todos juntos. 3, 2, 1. OM. Gracias a los que los habéis hecho. A los que no, sois un poco aburridos. Bueno, esto ya ha pasado. O no, ¿qué está pasando? Ah, no, espera, no. Eh, 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 no. Eh, eh, déjame, 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 no. Sal de aquí. Da igual. No quiero salir del juego porque me sale del juego. Ay, no quiero hacer otra vez cosas. Bueno, lo vamos a dejar con este de fondo y ya está. Es que yo quería volver a poner el opening, sinceramente. Uh, pero el pico puedo cargar... Oh, puedo cargar la... ¡Eh, qué guay! Con el pelo lila y... Y los ojos dorados y demás. Vamos a cargar esto a ver si puedo... Eh, sí. ¿Vas a empezarla? Vale. Es que, entre otras cosas, a menos lo que me gustaría es volver a poner el opening antes de terminar. Sí, lo vamos a volver a poner. Y, venga, hasta que empiece. Eh, los combates. Los combates son un peñazo. Para mí. Para mi gusto personal, eh, el sistema de combate no me gusta especialmente. De nuevo, es sobre todo por el tema del let's play. Eh, el let's play hace que, eh, este tipo de combate... O estoy todo el rato hablando, lo cual es impracticable... O me callo, lo corto y luego lo pongo. Opening. A ver si vemos cosas raras. Mira cómo corre Rothy. ¡Rothy! ¡Rothy! No, 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 no. ¡Uepa! Estaba convencido de que Dark volvería a aparecer. Su espíritu o algo por el estilo. Pero no. ¡Tank en la cara! ¡Toroni! ¡Wowzai! ¡SIMMETALA! No voy a poder decir cuándo salen dos de golpe. ¡Razmii! Hombre de Dark. Tanto tiempo. ¡Hostia, qué bichejo! ¡Así sale el opening este! ¡TRANSFORMACIÓN! ¡TRANSFORMACIÓN EN DEMONIO! Ahí están Jebei y... Me he olvidado cómo se llama. Ahí estaban Ginseng y alguien más. Kampan, Dark, Zorani... ¡ROBO NOVOS! También creía que Rabanabar volvería a aparecer. En plan, vivo. Hostia, él se ve esa nariz que le ha pasado. ¡Ah, está Zara ahí! Vale, no, no, no. Me parece que... De los que sale el opening no me faltaba ninguno. Porque ahí no estaban los hermanos. Vale, sigamos con el tema. Peleas. Peleas. No me han gustado. A mí, personalmente. A gente que le guste mucho el min-maxim ese y sepa qué ataques usar en cada momento. Había mucha variedad de personajes. Y mucha variedad de estrategias. A mí, personalmente, me ha dado por el pulsar botonillo de tomamiento y ya me ha ido bien. Ha habido quejas de que cuando se acercaba el final del juego, el combate se hacía muy fácil. A mí eso me ha encantado. Para mí no es un bug. Para mí es un feature. Vale, ahora no. Otra vez no, por favor. Gracias, pero no. La historia. ¡Mmm! 90% bien. Los personajes. Me han gustado mucho. Eran todos... Todos tenían lo suyo. Eran todos bastante originales. Todos tenían su historia. Algunas más desarrollada que otro. Algunas que tenían sentido, otras no. Algunas que se han ido un poco más por el jaja, esto tiene gracia. Pero, en general, en conjunto ha estado muy bien. El tema de los personajes. La historia... Perdón. La historia en sí tiene altibajos. Sobre todo por el tema de... Bueno, aparte del momento de... ¡Estamos viendo el mundo! Ajna, tu padre ha muerto hace dos minutos. No es por nada. Aparte de eso, está todo el tema de... Que me quedo en blanco. Sí. El tema de Ajna. Ajna empieza bien. Empieza con... Si robo un trozo de pan, le hago pan a mi padre durante un mes. Luego, de repente, se vuelve un poco... Un poco sociópata. Y empieza a abandonar a la gente a diestro y siniestro. Y entiendo que... Lo que quieren decir con eso es que... Vale, a mí me gusta entender que lo que pasa es que la estaba influyendo Kala sin darse cuenta. Y la decepción de Kala con el mundo influía a... 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 A Ashna. Porque la otra opción es que querían hacer el arco de redención y no se preocuparon mucho de cómo llegar a él. Me gusta más pensarlo otro. Y bueno, una vez... Pasan esos momentos de Ashna siendo... Mala persona. Es que no hay otra forma de definirlo. Era mala persona y se lo estaban diciendo a la mitad de sus compañeros. Luego, de repente, se vuelve... Se vuelve guay. Se vuelve guay. Quiere redimirse y hacer todo lo posible por ayudar a todo el mundo. Y eso me gusta. De nuevo, me gusta a mí. Porque a mí me gustan estas historias. A mí me gustan las historias de amigos. Me gustan la... De... Gente... Con... Luchando por arreglar un problema, pero con... No sé cómo decirlo. Hay gente que sabe explicar esto mejor que yo. Pero... La... Amigos. A mí ponedme amigos. A mí cuantos más amigos me pongáis en un videojuego... Más... Más me va a encantar. Los Mass Effect. Los Dragon Age. Cagada. Los Mass Effect. Dragon Age. Cosas por el estilo. Los Falote en menor medida. Porque ahí eso es mucho más desesperación. Pero en general. Y a mí me ha faltado un momento final de esos de desesperación. Y vienen todos tus amigos a ayudarte. Esos momentos que para mí son lacrimógenos total. Tres ojos. Tres círculos azules. Y uno de ellos es Ashna. Ahora lo pillo. Por eso cuando luchaba con Khan al final solo había dos círculos azules. He caído ahora. Aquí estaba diciendo. Eso. A mí dando un juego con amigos... Para el final a mí me habría encantado un momento... Un momento final de... Ashna está perdiendo y... Yo qué sé. Desde el mundo terrenal. Ellos le mandan su fuerza. Su... Su amistad. Y eso es lo que le da fuerza para... Para luchar. Es tópico. Es muy tópico. Es el poder de la amistad típico y tópico japonés. Pero a mí me encanta. Lo adoro. Cada vez que pasa una mierda de estas me pongo a llorar. Y lo... Me encanta. Es que simplemente me encanta. No me lo han hecho. Y bueno. Pero bueno. Me han puesto una despedida. Que ya salgo. Había algunos diálogos. Estaban muy bien. El de Razmi. Fantástico. Completamente directo a la patata. Y el de Zorani. El de Zorani me ha gustado mucho también. Algunos han estado muy bien. Muy bien su personaje. Otros han sido súper genéricos. Pero bueno. Han sido la minoría. Así que tampoco. Tampoco me quejo. Y bueno. En general. Yo creo que el juego ha estado bien. Tengo pegas. Pero. Lo he disfrutado. Me ha gustado. Creo que ha salido un Let's Play interesante. Y espero ver que hará este estudio de nuevo. Porque sinceramente. Skullgirls no es mi tipo de juego. Así que no voy a hacer un Let's Play de Skullgirls. Ni de coño. Creo. Igual algún día lo pruebo. Me gusta. Me parece. Creo que era Bullet Hell. No. O sea. Si hacéis Let's Play de Bullet Hell adelante. Yo. Siento que yo me despisto. Y no hablo. Y eso es cosa mía. Creo que voy a ir terminando esta ya. Porque me he enrollado un montón. Pero. Creo que era interesante dar mi opinión al respecto del juego. Al final del mismo. Espero que os haya gustado este Let's Play. Espero que os haya gustado este Let's Play. Y que. Sigáis pasando por el canal. Viendo. Que más hago. En general. Este y otros proyectos serán anunciados aquí. Y en mi Twitter. El Fangor The One. El Fangor estaba cogido. Y en ese momento no estaba yo muy inspirado. Ya. Ya sé. The One. El único. El inimitable. El egocéntrico. Pero. En ese momento me pareció que tiene sentido. Podéis seguirme ahí. Y. Iré diciendo que más hago. Que hago. Que no hago. Y demás. De nuevo. Espero que hayáis disfrutado. Que hayáis llegado hasta aquí. O sea. Os agradezco que hayáis llegado hasta aquí. Y. Hasta más ver. Que vaya todo muy bien. Hasta la próxima.